No sé qué pasó en mi vida, desde que se fue y no volvió Quiero sacarlo, quiero arrancar, como muerto desde mi corazón No sé qué cambió en su vida, porque tomó esa decisión De abandonar, de alejar, como muerto desde mi corazón Ya no me llame, que hoy no puedo No puedo confesar, debo yo buscar, a mi mundo nuevo Que ya no me busque, que tengo miedo Que afuera encontrar, sola y conmigo, llorando por su amor No sé qué cambió en su vida, desde que se vuelve Quiero sacar, quiero alejar, como muerto desde mi corazón Que ya no me sabe, que hoy no puedo No me puedo confesar, debo yo buscar, para mi mundo nuevo Que ya no me busque, que hoy no tengo miedo Que hoy no pueda encontrar, sola y conmigo, llorando por su amor Un aplauso, un aplauso para la gente que venga